¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿de qué lado estoy? Del lado correcto. Donde estoy cómodo es del lado en el que estoy. Estoy del lado en que puedo, desde ciudadano, pedir cuentas como ciudadano. ¿Y por qué no decirlo? Porque en segunda vuelta voté por el señor y también que espero resultados por eso, ¿verdad? ¿De qué lado estoy? No me han acusado jamás ni lo grande por corrupto. Jamás. Sigo con denuncias del Ministerio Público, no sé qué. Otra fulanita que anda limpiando, tratando de limpiar esa imagen, decía, este... No, te vendiste, no sé qué. Ahí está. Yo sigo yendo a tribunales. Yo sigo yendo a tribunales por todas las persecuciones de la que sigo siendo víctima. Entonces, ¡ay! Al bagazo. Poco caso, dijeron a mi madre. ¿Eh? Y de eso, ¿verdad? Acabo de ver ahorita en redes sociales en lo que me desconecté que, pues, aquí tiran un comunicado precisamente de que hay clonaciones. Están clonando perfiles. Hay otro diputado, también se lo estaban clonando. Entonces, es hablar de eso un poquito. Bueno, este... Y, pues, obviamente que también mencionaba que será la última vez que hable de este niño. No he hablado con medio nacional o internacional con respecto al asesinato del joven cantante de apellido Pop, porque creo que su nombre es Sebastián, y su nombre es Tristecuera Farruko. Será la última vez que yo hable de este niño adolescente porque me decían, ¿Anda, aceptaste? Ahí dicen que hablaron, que mandaste un mensaje a un medio internacional. Mentira. Que se dejen de mentiras. Yo no he hablado con ningún medio nacional ni internacional de este niño adolescente, y esa será la última vez que lo hice. Cuando encuentran su cuerpo, y lo vuelvo a hacer hasta ahora, porque no quiero ser parte de los políticos o de los medios de comunicación que monetizan. Yo no monetizo, pero de los que monetizan para aprovecharse de este niño. Ya déjenlo descansar en paz, pero lo terminé de ampliar en unos minutos, que igual van a ser dos minutos los que hablaré de este terrible deseo. Ahí la dejo, pero que no inventen que ya hablaron conmigo, un medio de comunicación mexicano, y que yo mande un mensaje tampoco. Yo uso mis redes sociales y punto. No uso las de nadie más. No necesito. ¿Verdad? Entonces, pues eso. Entonces vamos a iniciar. Pues eso. Mire, empiezo con redes clonadas. Ya me empezó a aparecer conexión lenta. Cuando tengo internet, del más, ¿verdad? Este... Señal lenta, ¿verdad? Empiezan a querer bloquear. Por favor, mi foto de perfil en Facebook es esta. Y no estoy saludando a nadie. Tengo muchas personas ahí. No estoy dedicándole un saludo a cada persona y preguntarle cómo está, qué está haciendo. No. Un amigo me dijo hace unos minutos de que efectivamente le, este... Alto, vamos uno a uno contra Argentina, le será cierto. Este, en una buena. Entonces, este... Mire, es complicado emitir una opinión cuando te tratan de votar redes, te tratan de fregar, ¿verdad? Y digo fregar porque la cuestión es informar a la gente. La cuestión es dar mi punto de vista y tengo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Pero yo sé que molesta. Entonces, mire, es una jodedera con las redes. Tienen varios perfiles. No, este es mi perfil oficial. Es ese, mire. Entonces, gracias, amigos míos que me han estado escribiendo y me dicen, Aldo, están hablando en nombre tuyo. O están tratando de hablar en nombre tuyo, ¿verdad? Y, este, es molesto. Es molesto porque, pues, nada, ¿va? Uno, eh, eh, yo saludo a la gente y, ¿qué onda vos? O, ¿cómo vas? Soy Aldo, ¿va? Pero mi perfil tiene fotos, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? No soy carita, pues, pero no me temo a mí mismo y tengo puestas ahí mis fotos, ¿verdad? Entonces, mala onda que estén, este, haciendo esas cosas de estar saludando mi nombre cuando no. O otros, eh, publicando cosas, pues, que no. Yo a usted le digo las cosas por esta red, por las mías. ¿Para qué voy a utilizar las redes de alguien más? No, no para nada. Ahí estamos, bueno. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, eso, reesclonas. Bueno, enhorabuena por la ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes. Enhorabuena, Patricia. Mis respetos, mi admiración. Cancela lo que ya sería otorgado en Cerro Blanco. Respeta la consulta popular que se había llevado a cabo. Y encima, Patricia Orantes tiene el valor de denunciar a las autoridades anteriores. Bien, Patricia. Gracias, Patricia. Eso esperamos de los ministros. Valor, actividades, acciones puntuales, concretas, transparentes. Enhorabuena, Patricia. Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Mis respetos, Patricia. Gracias por hacer respetar el valor de la gente y la voz de la gente. Obviamente, porque habían dicho no a la minera en Cerro Blanco, específicamente en Mita, en Jutiapa. Entonces, enhorabuena, Patricia Orantes. Por valiente, porque le estás dando una muestra de valentía a los demás ministros. Porque si Patricia Orantes lo hizo, los demás ministros también lo pueden hacer. Enhorabuena, Patricia Orantes. Le estás dando respuesta a los ciudadanos de Asunción Mita, Jutiapa, Jutiapa entero. Y obviamente, pues, una gran decisión. Pero no se lo dice, no. Que tienen que, o sea, en el informe decía que tienen que volver a solicitar la licencia minera. Sino que, además, denuncia. Patricia Orantes se atreve a denunciar a las autoridades anteriores. Mis respetos, Patricia Orantes, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Enhorabuena, Patricia. Entonces, ya hablamos de las redes clonadas, de Cerro Blanco. Y bueno, ahora todo el mundo rasgamos de las vestiduras, tirando piedras como que no tuvieran techo de cristal con respecto al presupuesto. Aquí tengo el presupuesto, mire. Es que ya lo leí de ida y de regreso. Y mientras que el ministro, Jonathan Menkos, no me aclare. O no le aclare a usted, ciudadano o ciudadana de Sololá. Porque a Sololá le van a dar, entre todos los municipios, al departamento completo, le van a dar a Sololá 11.882.000 quetzales. Solo a Petapa, que qué bueno, le van a dar 11.200.000. No me cuadra que le den 11.200.000 a un municipio y 11.082.000 quetzales a todo un departamento. No me cae en la cabeza, no lo entiendo. Y mientras que él no explique por qué, este presupuesto no debe de pasar. Este presupuesto está plagado de irregularidades. Porque todos somos guatemaltecos de primera categoría y todos nos merecemos la misma cantidad de recursos. Sí. Aquí dicen lo mismo de siempre, mi amor lindo, no te gusta. Ahí hay un botacito que dice no seguir. Sálgase, papadito lindo. Tan simple como eso. Sí, la misma mierda, la misma mierda, papadito lindo. Mire, aquí está el presupuesto. A usted se le hace justo que a Sololá le den esa cantidad de dinero. A mí no. Porque tan ciudadanos somos de Sololá como los de cualquier otro departamento de la República. No le gusta, lárguese, papadito lindo. A hacer estorbo a otro lado. A chingar a otro lado. Así de simple. ¿Verdad? Entonces, aquí está el presupuesto. Ahora todo el mundo, rasgándose las vestiduras que quien no botea a favor está. No. Aquí está el presupuesto, mire. Con pelos y señales. Y a mí no se me hace justo. No se me hace justo. No se me hace justo. Para nada. Esa situación. Y, pues, aquí está el presupuesto. A Jutiapa le van a dar 125 millones. Y a Sololá, 11. Es justo eso. A Jutiapa, 125 millones. Y, por ejemplo, a Totonicapán le van a dar 39. ¿Qué onda ahí? Es justo eso. Ojo. Este no lo mandaron los cocodes. No lo mandaron los joderes. No lo mandaron los alcaldes. Este fue enviado por el presidente de la República. Y por, este, el ministro de Finanzas. Y también aparece la firma de Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la presidencia. Entonces, no me digan a mí de que es porque no trabajó el alcalde. No me digan a mí que es porque el Codere no hizo la solicitud. ¿Qué onda? Y es que deberían de recibir todos. Si un municipio va a recibir 5 millones y todos los demás. No menos de esa cantidad. Pero aquí hay municipios con 200 mil quetzales. Eso no alcanza, pero ni para inaugurar un chorro. Entonces, sí, voy a seguir con la misma cantaleta. Sí, voy a seguir con la misma cantaleta. Punto. Bueno. Ah, me encanta. Un tercer punto. Una periodista, mi vida adora. Que no está ni en Guatemala, mi vida adora. Que anda viendo a quien le mete hijos haciéndose la embarazada, mi vida adora. Con una nota vieja. Yo sigo dando la cara aquí, mi vida. A diferencia tuya que te fuiste del país, mi amor. No. El que tiene solvencia se queda. El que tiene valentía se queda. Y estoy aquí no porque no me hayan ofrecido irme a otro lado. Estoy aquí porque creo. Que aquí incomodo más a quien tenga que incomodar. Querida mía. Anda de a quien le metes otro hijo mejor. A pesar de que el otro con la mastectomía. Pero necia que estabas embarazada. Y que se te había venido. Hipócrita, mentirosa, falsa. Y sabes a quien me refiero. Ojalá te etiquete. Bueno. Entonces, al bagazo, poco caso. Pero tenía que tirarle su pija a su estado. Cobarde. Bueno. Salamatraca. Bueno. Lo he dicho. Y soy objetivo. Y he dicho que este gobierno ha sido improvisado en algunas cosas. Pero que salieran. Ayer hablando. De que hay ya maquinaria puesta en ciertos lugares. Por si llegan a haber desgracias. Que 30 mil agentes del ejército de Guatemala. Por las lluvias que vienen. Ni respetos. Ahí me hacen show. Por lo menos nos estamos improvisando con las emergencias climáticas. Sí. Eso. Es lo que uno espera de un gobierno. Eso. Entonces. Aquí está otra vez. En hora buena. Por la conferencia de prensa. En hora buena. Donde van a conocer que hay raciones alimentarias. Que hay equipo preparado para desastres. Que hay 30 mil miembros del ejército. Están listos para salir. En hora buena. Así. Hay que hacer el hecho de la gente. Incluyéndome. Incluyéndome. No, Aldo. No estamos improvisando para las tragedias naturales. Hay equipo. Hay respuesta. Así. Se trabaja. Felicitaciones. Por el equipo de Conred. De los equipos de socorro. Y por la conferencia. Ayer realizada. Para hablar. Que están preparados. Para el invierno tan copioso. Que se nos avecina. En hora buena. En hora buena. Así. Hay que hacer el hecho de la gente. Incluyéndome. Cuando uno habla mal. Bueno. No. Aquí estamos trabajando. Este es un cagadal. Ojalá den un paso para atrás. Así como el doncito dio un paso para atrás. Parece otra vuelta de viaje. Es de humanos equivocarse. Y enmendar es de valientes. Entonces. En hora buena. En hora buena. Por lo de la conferencia y prensa. Pero por sobre todo. Por dar marcha atrás. Señor presidente. Gobierne aquí. No estoy diciendo. Que se rompan relaciones internacionales. No estoy diciendo. Que no es importante. La política exterior. Pero es más importante. Que resuelva aquí. Por ejemplo. Ayer vi una manifestación. Porque de Salamá. Siguen. Sin. Este. Gobernador. Baja de la Paz. Sigue sin gobernador. Y no. Se vale que la gente. Siga. Sin autoridades locales. En hora buena. No estoy viendo el partido. Fíjate. Juan Ovalle. Te cuento por qué. Dije. Lo voy a ver. Y hago mi live después. Pero de ahí empiezan a chingarme las redes. Hoy que anuncié. Tengo live. A las cinco y media. Me costó un montón conectarme. Y ya conectado. Empezaron a joder. ¿Verdad? Entonces ya no. Ya no aviso. Mejor lo tiré de una vez. Dije yo. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Entonces. Era eso. Bueno. Cuarto punto. Antes de. Quinto punto. Perdón. De que lado estás. Porque ya no hablas de la fiscal. ¿Qué más quiere que diga de ella? ¿Qué más quiere que diga de ella? Ya se lo dije de hombre. Ya se lo dije de mujer. Renuncie. ¿Qué más quiere que le diga de ella? El otro no llevó la iniciativa de ley al Congreso los dos días de veras unida de la llave en mayo. Y ojo. Porque yo le hablo a usted con evidencia. En la orden del día de jueves no estaba, por ejemplo, que se conociera en el Congreso de la República la iniciativa de ley para darle gracias a María Consuelo. Estaba la del presupuesto. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Yo, ¿en qué idioma más quiere usted que le diga a la Consuela lo que le he dicho cuando le he dicho el todo? ¿Qué más quiere que le diga? Y porque ahora no digo a diario que renuncie. ¿Quiere que ponga a diario que renuncie? Lo voy a hacer todos los días. Renuncie a María Consuelo. Para que se dé cuenta que no es que esté de un lado o del otro. Estoy en el lado en el que tengo que estar y me estoy contento con esto. Me siento muy satisfecho del lado en el que estoy. Entonces. ¿Qué le digo? Estoy del lado en el que considero estar. Para mí importante estar de este lado. Y a la... ¿Qué no le dije al fiscal como diputado? Se lo he dicho como... Se lo dije como activista. ¿Sí? Se lo dije como diputado y se lo sigo diciendo como ciudadano. Dígame, ¿qué más puedo hacer? Y la agarrarle en el bracito y sacarle del... Del MP no puedo. Si no lo hizo el presidente, contín menos. Guapo, yo dije a la mamá. ¿Verdad? Ese era el otro punto. Entonces. Y el último punto con el que cierro. Porque no le quiero robar mucho tiempo porque está en su partido. Estamos jugando, ¿verdad? Pero. Dije, si no lo hago ahorita, empiezan a chicar. Si no hago mi live ahorita, empiezan a joderme las redes. Este. Eh, miren. Eh, es la última vez que tocó el tema de Sebastián Pop o Farruko Pop. Yo creo que de este niño ya se aprovecharon lo suficiente. Como para que ahora políticos, medios de comunicación nacionales y extranjeros, páginas, pseudopáginas, sigan alimentando el morbo del asesinato de este muchachito. Ya se aprovecharon de él en vida. Ahora, déjenme descansar en paz. Es mentira lo que dice el medio de comunicación. Yo no he hablado con ningún reportero mexicano. Ni le mandé mensaje con nadie. Ahí estaban. Acepta la entrevista. Acepta la entrevista. No. Yo no voy a aprovecharme del morbo. Hay una investigación en curso y que sigan la investigación. Quieren. Justicia para Farruko Pop. Vuélvanse. Que veía antes adhesivos en la denuncia. Y exigirle al Ministerio Público que se esclarezca la muerte de este niño. De este niño adolescente. Porque cuando trabajaba hace dos años, aún era niño. Ahí, ojalá que se investigue más. No lo voy a hacer yo. Yo estoy. Mi rollo no es la farándula. Pero hay toda la gente que ahora se rasga las vestiduras aprovechándose y monetizando con lo del niño. Que vaya al Ministerio Público y ponga una denuncia para que le den contrato de si el niño tenía contrato laboral cuando era niño o no. ¿A dónde le depositaban el dinero? Para que uno trabaje cuando es menor de datos, papás te tienen que dar una nota de permiso y llevar al Ministerio de Trabajo. Así pasó cuando yo busqué trabajo cuando era adolescente. Trabajé en almacenes de la 18 calle. Ahí. Y, y, porque estaba rey de las gangas y todos los almacenes. Ahí trabajé yo. Y lo primero que cuando pusieron se necesita de vacacionistas, lo que uno hace es llevar la nota del papá con la en aquel. Entonces, fotocopia de cédula, engrapada, según el teletrabajo y te autoriza a trabajar. ¿Habrán hecho eso con el niño? Entonces, ojalá que se haga justicia por este niño adolescente. No vuelvo a tocar el tema porque no, no quiero que, como está pasando con algún político que está aprovechándose y todos los días sube cosas y cosas y cosas. Ya, dejémoslo descansar en paz y dejémonos de aprovecharnos de la memoria de este adolescente. No vuelvo a tocar el tema. No he dado entrevistas. No voy a dar entrevistas. Y si tanto le interesa la muerte a este niño, a esos que están hoy monetizando con su pisto, a esos que no le pagaban completo, a esos que dijeron, lleve aquí, lleve allá, patojo aquí, patojo allá, que les quede en la conciencia que fue lo último que supo de ustedes ese muchachito. Y yo, como le digo, mi rollo no es la farándula. Yo no sabía quién era él hasta que lo invitan a ese casting. Yo no sabía quién, y luego pues ahí escucho aquí esas cosas tan horribles. Y donde vuelvo y repito, y lo vuelvo a decir por último, le dije a mi madre, ojalá que ese niño no se vaya a suicidar por estar escuchando ese tipo de mensajes de odio que le están dando el niño era más valiente que cualquiera. No, lo mató la violencia en este país como mata todos los días a gente que sabe trabajar y no regresa a su casa. Como mata todos los días a ese taxista, a ese tuctuquero, a esa tortillera, a ese chiclero, como todos los días muere gente. Lo de este niño fue muy mediático porque era muy popular. Pero basta, hay que dejarlo descansar en paz de gente de estar aprovechando de la memoria de este niño adolescente que pierde la vida trágicamente. Pues eso era, cuídese mucho, que esté muy bien y compártalo por favor y ojalá que gane Guatemala. Ojalá que gane Guatemala. No soy teen farándola, no soy teen deporte. Ando más en cuestiones de política y lo que me escriben y el ámbito social, la coyuntura. No soy, no me miren, mírame los colgajos, mírame los colgajos, no soy teen deporte, mírame los colgajos. No soy teen deporte, no soy teen farándola, soy teen dormir, me encanta dormir, me encanta a veces de televisión. No miro novelas, ¿verdad? Entonces, pues eso, voy a, no Leti Morales, no le voy a dar entrevista a nadie, nacional o internacionalmente para ese tema. Que quede claro. Y pues, vamos a saludar, cinco minutos antes de irme. Dani Aguilar, Miranda Axel, Carlos Tecu, 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 Frank Simón, Aura Leticia Orizabal, Sony Goose, desde Hue Hue, díganme de dónde me están viendo. Fer Feller, Calper Magdiel, Cristina Roldán, Isabel Koch, David Arana, Francisco Chag, Anastasia Ileana Cermeno, ni con lentes muchachos, ni con lentes. Peter River, Mónica Lara, Variedades Anet, Calper Magdiel. Filián y Correjo, se fueron para arriba. Ampis, Susana Coroy, William Morales, Pedro Vázquez, Leslie del Valle, Carlota Varías. De este lado, saludos a la de la zona 18. ¿Dónde creen que ando? Bueno, aquí estoy en Atlántida. Estoy en Atlántida, sin agua. No, mentira, sin agua. Sí, agua. Bueno, entonces, eso. Y aquí me dice alguien, pide que se me fue para arriba, Susana. No, no, se me fue. Pero me está hablando de los perritos de transferencias y vamos a poner denuncias junto al diputado José Chic con respecto a lo que encontramos en el lugar espantoso de los perritos en zona 13. No, lo dure. Aquí, Luis Zacarías, de Zacapa. Dimas Villagrán, desde New Jersey. Pau González, de San José Pinula. Desde Lishkan, Playa Grande. Eric Monterroso. Luna, desde Cabañas, Zacapa. Katie Vázquez, de Villacanales, de California. Me saluda Eduardo González. Saluda, pues, estoy saludándote. Desde Dallas, Texas. Desde Shela. Zacarías, Tótonicapán. Mario de Cobán. ¿Qué pienso de cierre de paligno? La próxima semana iremos. La próxima semana iremos para ver cómo está eso ahí. Bueno, pues, saluditos. San Pedro de Apú, Carla Díaz Mejía. Karen Gómez. Saludos desde Radio San Gustavo España. Regina Reyes. Ay, no, no, no. Saludos desde Indianápolis, Indiana. Bendiciones. Alan Flores. Cornelio Gómez. Persona 18. La populosa. Aquí ando. Ya, pues, ya. Ya, pues, ya voy. No voy a dar. Emilio Monzón desde San Marcos. Miren, le voy a contar algo. Usted tiene diputados. Vamos a ver aquí. Usted tiene diputados distritales. ¿Qué quiere decir eso? Que su departamento escogió diputados. En el caso de San Marcos ponen ocho diputados. Quiere que hagamos un programa para que conozcan a sus diputados. Y enseñe las caras de ellos para ver si los ubica. ¿Qué piensa? Porque yo creo que usted no los conoce. Que votó por el simbolito, pero no sabe quiénes son los diputados. Entonces, la gente, este, aquí, cuando y cuando toca Pansos, dice la pregunta aquí. Ahorita le digo. Pansos. Sigamos platicando. Yo por usted, porque me da pena, dije, interrumpiendo yo el partido. ¿Verdad? Pansos. 540 mil quetzales. De donde están preguntando por Pansos, que es del departamento de Alta Verapaz. El que más recibe es San Pedro Carcha. Usted pregúntese por qué. Yo no le voy a decir por qué. Pregúnteselo a usted. Contésteselo a usted. Aquí me preguntan por Pansos, dice. 540 mil. El que más recibe es San Pedro Carcha. 25 millones. Senaú, 9 millones. Rashuja, 10 millones. Cobán, 15 millones. Y Caabón, 10 millones. De ahí los demás están entre 2 millones, 540, 540, 541 mil. San Juan Chamelco, 3 millones. Y así. ¿Verdad? Pero vamos a hacer eso. Fíjese que yo creo que usted no conoce a sus diputados. Bueno, vuelvo y repito. Este, ¿qué es lo que pasa? No, es que no le estoy hablando del partido, Dani. No le estoy hablando del partido. Le estoy hablando que usted pone diputados de diferentes partidos. Usted los lleva al Congreso. A que se sienten en una curul en nombre de su departamento. Eso es lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Eso es lo que yo le estoy diciendo a usted. No le estoy hablando del partido. Le estoy hablando que usted, usted llevó diputados al Congreso. ¿Jalapa cuánto? ¿Jalapa cabecera? Rigo Lemus. Yo dije, Jalapa cabecera, 25 millones, compañero. ¡Huemadres! Es el único de 25. Jalapa cabecera. Díganme ahí quién es más, pues. ¿Qué más, qué más, qué más? Es que pasa muy rápido. Voy a bajar. Cuneng. Pues yo dije. Va, pa, tío. ¿Por qué? Vémonos, va. Yo no estoy haciendo nada. Yo guatemango. Chingada madre. 541. Cuirco, huehue. Va, que sí están, va, que sí les interesa. ¿Cómo no les va a interesar de su departamento? Cuirco, huehue. Chilada madre. Me probaron, huehue. Aquí está. Cuirco. 900 mil. 900 mil. Mazatenango, Xochitlpec. Jonathan de León. Mazatenango, Xochitlpec. ¿Qué es? Aquí está. 17 millones 100 mil. San Antonio, Zacatepec y San Marcos. Pero no, pero vuelve a molestir, porque lo que miro para acá es hoy. 2 millones. Guastatoria del Progreso. El Progreso, aquí está Guastatoria. 4 millones. Pues ahí están las fotos. Karina Ló, Carla Ló. Ahí están las fotos. Váyase para atrás del día domingo. Ahí están las fotografías de todos los municipios, de todos los departamentos. Yo las subí, Carla. Carla Ló. Ahí está. Ahí los pueden buscar, ¿verdad? Golden White dice Manuel Campoyo. Te voy a ver el partido mejor que me están mandándole. Mandándole el partido. Bueno, pues, cuídese mucho. Gracias. Que esté muy bien. Feliz noche. Y pues ya le dije que te mitas, ¿verdad? A seguir trabajando. Y que tenga un feliz fin de semana. Está fresquito. Ya está lloviendo. También qué bueno por los incendios forestales. Cuídese mucho. Feliz noche. Hasta pronto. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.